Fuera de serie que nos presenta su libro Inquebrantables, Daniel. Javif. Daniel. Javif. Tuve la oportunidad de verte en los premios Soberano Impactante, los dominicanos, latinos, hispanos. Te admiramos y qué bueno, con más de 11 millones de seguidores presentes. Y Dios te ha bendecido bastante, ha sido de mucha motivación para mucha gente que tiene mucha necesidad ahí afuera. Un placer, hermano. Muchas gracias, papito, de verdad. Gracias por el espacio. Fue una delicia tener obviamente la entrevista contigo, conocerte. Y mi amor y mi cariño y mi respeto absoluto por toda la gente dominicana. Bien lo dices, me recibieron de una forma increíble y espero regresar muy pronto para allá. Cómo no, háblame de este libro, Daniel, Inquebrantables. ¿En qué se basa realmente? ¿Por qué hay que comprarme este libro, Daniel? ¿Por qué no? Bueno, es un libro que por lo menos te va a dejar mejor de como llegaste, ¿sabes? Te va a empujar a ir más allá del ordinario. Te va a entregar herramientas muy básicas, pero muy poderosas para reconquistarte, para ir allá en donde están tus competencias, para poder lograr la vida que siempre has soñado. Y está hecho para empujarte, está hecho para elevar los estándares, está hecho para que te confrontes con tus opiniones, con tus creencias, con tus convicciones. Habla de amor, de venganza, de hábitos, del perdón, del matrimonio y está sustentado en los hechos, no en las suposiciones. Así que espero que lo puedan disfrutar y que lo compartan y que sea de gran servicio. Daniel, David, me gustó mucho el término hechos. De nada te vale tener mucha teoría si no lo pone en práctica. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, lucha por lo que tú quieras en la vida. Y realmente yo siempre hablo de que el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el sacrificio, muchos le llaman suerte, otros le llaman ditch. Yo le llamo justicia de vida y la misma lucha constante de querer ser alguien en la vida y de cristalizar tu objetivo. Sí, bueno, creo que hay que provocar, creo que hay que provocar ese destino, hay que provocar esos momentos. Hay gente que no está dispuesta a atrapar estas oportunidades. Y sí, el enfoque, el orden, la disciplina, la disposición, la voluntad, la fe, la honra, el servicio, la gratitud. Todas estas virtudes son fundamentales no únicamente para llegar al éxito, sino para llevar a otros al éxito y para tener una vida llena de paz y de gozo y la gracia.